Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos al canal. Yo soy Cruz Franco y hablo de discapacidad visual. Hola, espero que hayan pasado una muy feliz Navidad al lado de sus seres queridos, de sus afectos. Una Navidad llena de paz, de amor, de armonía y de felicidad. Que el niño Dios haya renacido en cada uno de sus corazones, en cada uno de sus hogares y los acompañe durante este 2022 que venga cargado de dicha, de bendiciones, de amor, de paz, de felicidad, de tranquilidad, de sueños cumplidos, de todo lo bueno que la vida pueda darles. Que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo derrame sobre ustedes bendiciones para este 2022 lleno de amor, de paz, de bendiciones para cada uno de ustedes. Falta tan poquito para culminar este año 2021. Hoy quiero conversar con ustedes acerca del agradecimiento, acerca de por qué debemos ser agradecidos. Debemos agradecer por todo lo aprendido, por todo lo dado, por todo lo que hemos conseguido durante este año 2021. Sé que para muchos no ha sido fácil, para muchos han vivido situaciones fuertes, situaciones de salud, situaciones diversas por distintas causas. Aún así debemos agradecer por todo lo aprendido. Hoy debes agradecer por este año que está a punto de terminar, este año que te ha regalado cosas maravillosas, este año que te ha dado pruebas, pruebas en las que has conseguido aprender cosas nuevas, pruebas en las que has conseguido fortalecerte en el amor propio. Cada uno de nosotros ha vivido situaciones diversas que nos han fortalecido, que nos han dado fuerza para seguir adelante. Debemos agradecer por todo lo tenido, por todo lo aprendido. Debemos agradecer por cada momento vivido, por las situaciones en que hemos estado inmersos. Debemos agradecer por todo lo que la vida nos dio, por los buenos momentos y por los momentos no tan buenos, porque de ellos también se aprende. Es importante reconocer que de cada caída tenemos un aprendizaje, y cada aprendizaje nos viene a fortalecer, hacernos mejores cada día, hacernos mejores personas, hacernos mejores profesionales. No todo en la vida es malo como lo vemos, sino que debemos aprender a agradecer por cada situación, como dije, sea buena o no tan buena, porque todo, todo nos deja una experiencia, nos deja una vivencia y nos deja un crecimiento personal. Hoy quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo que me han dado durante este año, por estar ahí, por hacerle clic a uno de mis videos, por suscribirse al canal, por estar presente, por apoyarme, por darme palabras de aliento, para seguir adelante con este proyecto. Hoy agradezco grandemente, primero a Dios, por darme la oportunidad de un año más en este canal, por darme la oportunidad de conocer gente tan maravillosa, por darme la oportunidad de ayudar a muchas personas que me han comunicado su ansiedad, su necesidad, y poco a poco hemos podido lograr encauzar, encauzar esas emociones para seguir adelante. No todo en la vida es sufrimiento, no todo en la vida es dolor, siempre hay momentos maravillosos que los debemos valorar por pequeños que sean, una buena amistad, una sonrisa, una palmada, todo eso se agradece, porque eso forma parte de esa victoria que nosotros día a día tenemos, de esos logros que día a día alcanzamos, y esos logros los alcanzamos luchando, nada en la vida es fácil, nadie ha dicho que la vida es fácil, siempre tenemos situaciones en las que nos vamos a ver, a veces sin fuerza para seguir, aún así siempre hay alguien, una persona, un amigo, un vecino que te va a dar la mano, que te va a ayudar a seguir adelante, y todo eso lo debemos agradecer, lo debemos agradecer con el corazón, porque es una manera de nosotros decir gracias, gracias al Padre, gracias al Universo, gracias al Macro Universo, a ese ser de luz en que tú crees, hoy te digo a ti que me estás viendo, gracias por estar, gracias por acompañarme, y a ti que eres el 60% de las personas que ven este canal, y no se han decidido a suscribirte, te invito a que te suscribas y formes parte de esta hermosa comunidad de guerreros de luz, que día a día lucha por tener una vida mejor, así que te espero en el 2022, te espero en este canal, y si quieres te suscribes ahorita, y así me ayudas a difundir más el contenido de este canal, me ayudas a llegar a más personas que lo necesitan, y apoyamos juntos la causa de salir adelante, de ser una voz, tú que tienes discapacidad, que me estás viendo, aprovecha tu discapacidad, no te quejes de ella, para ser voz ante muchas personas, aprovecha tu discapacidad, para ayudar a otras personas que están en igual situación que tú, aprovecha todo lo que Dios te ha dado, una discapacidad no es una enfermedad, una discapacidad es una condición, que solo nos hace diferente en momentos determinados, pero no estamos enfermos, tenemos fuerza, tenemos poder, tenemos voz, para llegar mucho más allá de lo que las personas piensan, anímate a seguir adelante, anímate a conocer más tu discapacidad, anímate este año a conocerte más, y a llegar mucho más lejos de lo que tú has pensado, hoy bendigo tu día, bendigo mi día, bendigo a todas las personas que están en este canal, a mis suscriptores, les digo muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por creer en mi proyecto, gracias de corazón, y agradecida estoy con cada uno de ustedes, con aquellas personas que en un momento determinado me han dado la mano, con aquellos que quisieron darme la mano, y bueno, por cuestiones de la vida no han podido, pero igual yo les agradezco, porque vale más la intención, vale más el gesto, y cuánto no es tenerlos ustedes, que me acompañan día a día, sé que este canal es pequeño, ni siquiera llegamos a los 200 suscriptores, pero 186 personas para mí es mucho, siento un gran compromiso, siento un gran respeto por ustedes, y sé que este nuevo año, vamos a estar bendecidos, vamos a crecer, vamos a seguir luchando, y vamos a seguir alzando la voz por las personas con discapacidad, porque lo necesitan, porque somos parte de ese selecto grupo de personas que tenemos alguna discapacidad, y debemos llegar, alzar nuestra voz, debemos alzar nuestra voz, que llegue hasta lo más lejos, que llegue hasta el último rincón, donde están esas personas que aún no han tenido ayuda, que aún no han tenido apoyo, esas personas que apenas están comenzando el recorrido de la discapacidad, vamos a llegar hasta ello, y tú formas parte de estos guerreros de luz, que me ayudan a compartir, que me ayudan a sugerir, que me ayudan a comentar, que me ayudan a llegar a muchas más personas, por eso hoy quiero decirte que te bendigo, te agradezco grandemente, y te deseo un feliz 2022, que el 2022 esté lleno de bendiciones, de dicha, de amor, de paz, de sueños cumplidos, de familias unidas, de todo lo bueno que la vida, Dios, el universo, la espiritualidad pueda darte, de verdad los quiero grandemente, gracias, gracias por estar, y los espero en el canal para el 2022, un abrazo inmenso, se les quiere.